La inflación en los Estados Unidos prosigue su ascenso y en junio se situó en el 9.1%, una tasa novista desde 1981 y empujada por el encarecimiento de la energía y de los alimentos. En un mes, los precios de consumo subieron el 1.3% según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Cifras que confirman que los precios de consumo en Estados Unidos no muestran aún los efectos de la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, que lleva desde marzo pasado subiendo los tipos y piensa seguir haciéndolo hasta contener la inflación. La subida de los precios de la energía y sobre todo de la gasolina, así como de los alimentos, fue una vez más lo que más influyó en esta nueva escalada de la inflación en junio. Así, el encarecimiento de la energía fue del 7.5% en un mes y contribuyó a casi la mitad de la subida mensual y, en el caso concreto de la gasolina, subió el 11.2% en el último mes. La subida de los alimentos fue del 1%. En los últimos 12 meses, los precios de la energía han subido el 41.6%, el encarecimiento más alto desde abril de 1980. La tasa interanual de la inflación subyacente que mide el encarecimiento de los precios, excluyendo la energía y los alimentos, fue del 5.9%. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés en sus últimas tres reuniones y lo ha hecho, además, de forma progresiva, menos 0.25 puntos en marzo, 0.50 puntos en mayo y 0.75 puntos en junio. La prioridad para la Reserva Federal es contener los precios y este organismo ya ha dejado claro en varias ocasiones que continuará actuando para cumplir con ese objetivo, aunque su política monetaria restrictiva pueda traer consecuencias negativas sobre la evolución económica. El Fondo Monetario Internacional publicó ayer sus conclusiones sobre el artículo cuarto para Estados Unidos y rebajó de nuevo sus previsiones económicas para el país. El Fondo Monetario calcula que el PIB crecerá un 2.3% este año y el 1% para el 2023, 6 y 7 décimas por debajo, respectivamente, de las estimaciones que apuntó hace solo 15 días, cuando la directora de la institución, Cristalina Georgieva, presentó los trabajos del artículo cuarto sobre este país.